Para el próximo 14 de enero, el presidente Horacio Cartes tiene previsto su próximo viaje al exterior. En este caso, una gira por Emiratos Árabes, Suiza e Italia. Esta visita incluirá, entre otras cosas, la participación del jefe de Estado en la Cumbre Mundial de Energía del Futuro, que se celebrará en Abu Dhabi. El mandatario paraguayo también se reunirá con el príncipe heredero, Mohamed Bin Zayed Al-Nayyá. Tendrá reunión con el príncipe heredero sobre el tema que hacen a las relaciones económicas entre Paraguay y los Emiratos Árabes Unidos. Ellos están muy interesados en todo lo que implica la seguridad alimenticia y creo que Paraguay tiene una capacidad muy grande para abastecer a países en el mundo en todo lo que implica alimentación. Paraguay también tendrá la oportunidad de presentar las bondades del país ante empresarios árabes. También participará posteriormente en un foro de negocio de Paraguay. Eso se va a realizar en Dubái, auspiciado por el Ministerio de Industria y Comercio y las autoridades del sector empresarial de Dubái, en la que se pondrá a nuestro país, a la comunidad empresarial emiratina. Por otra parte, señaló que el mandatario paraguayo se trasladará a Suiza para participar de la reunión del Foro Económico Mundial. Posteriormente, el presidente se trasladará a Davos, donde participará del Foro Mundial, el Foro Económico y Forum, que es el foro más importante que existe en el mundo en materia de reunión de los empresarios y políticos del más alto nivel, en la que se analiza y se fija perspectiva de lo que será la economía y también la política en el año 2017. El canciller Loizaga anunció importantes visitas internacionales, que tiene previsto recibir el Paraguay este año, como la del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y Enrique Peña Nieto de México.